Mi especia creo que favorita es el laurel. El azafrán. El curry. Pimienta negra, todo y aceite de oliva. La noz moscada. La noz moscada. Soy adicto a la sal. Soy de ponerle mucha sal a todos. Un postre, si me dieran a elegir, sería un clásico flan bien hecho, con dulce de leche y crema. El tiramisu. Como el lemon pie, pero sería maracuyá pie, que tiene un curry de limón en el relleno y en vez de merengue, que no me gusta mucho usar, tiene crema y yogur natural mezclado. Panqueque de manzana caramelizado. Blanco en dulce de leche. Un buen saballón, calentito, con unas nueces picadas arriba. Tiramisú. Todo lo para la parrilla. Puede llegar a ser entraña, bife de chorizo vacío, todo bien, sangriento, chorreando sangre arriba de papa frita.